Vamos avanzando, 3 de 3, y esperemos este en casa, logremos la victoria también. El primer partido que nos complicó bastante porque fue el que quedó en primer lugar de la temporada pasada. Era el equipo a vencer y pues ya lo vencimos en el primer partido. Fue muy duro, pero sí pudimos. Noto que traemos garra y fuerza para poder ganarle a cualquier equipo. He estado muy contento con el proyecto. Los chavos han adaptado muy bien y nos ha ido fabuloso en el tema de la educación y de que los chavos tengan que venir a entrenar y que se preparen para cambiar su futuro. La verdad, muy contento. Vamos bien, pasito a pasito, con mucha humildad. El momento llegó. Este sábado 7 de octubre es el debut de estudiantes del Cobache FC y enfrentarán a milenarios de Oaxaca en la jornada 4 de la 3ª División Profesional. Ahorita en el partido inaugural se nos dieron las facilidades para estar en el Víctor Manuel Reina, el sábado a las 4, para nuestro primer partido como local, oficial, nuestra presentación ante nuestra gente, en el cual están todos invitados, vamos contra milenarios de Oaxaca y esperemos que nos apoyen. La entrada es gratuita, es el sábado a las 4 de la tarde en el Víctor Manuel Reina. Es una gala, la presentación en el legendario estadio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y los estudiantes del Cobache FC lo saben y se están preparando. Una alegría muy grande, pues un campo que fue primera división. Muchos jugadores buenos pisaron ahí. El caso de nuestro profesor Miguel Casanova, que jugó ahí, su padre también. Y ahorita que es de segunda, una experiencia muy bonita. Pues emocionante porque primeramente vamos a estar con nuestra gente, puede que lo llenemos, el estadio. O vamos a estar felices pues todos porque es nuestro debut en casa y le vamos a echar ganas. Con imágenes de Christopher Kanter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.